Prendido Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese par avalanchas Cuando era niño Y conocí el estadio azteca Me quedé duro Me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Bueno, holas a todos y todas Bienvenidos a Radio Redonda El primer podcast de El Amor es Redondo Quiero darles la bienvenida A este intento de radio Que hacemos para el blog Elamoresredondo.blogspot.com Mi nombre es Absalón Herrera Director de este programa y del blog Y quiero presentarles a mis compañeros Que están el día de hoy Leandro Melo ¿Cómo vamos? Con una risa terrible No, pero bien, bien, Dieguito Afortunadamente, muy bien Como le digo ¿Se acuerdan cuando yo le dije Ay, qué tuto Pero, no, bien Vamos bien Ok, le doy la bienvenida a Miller Puerto Miller, ¿cómo vamos? Hola, Dieguito Buenas noches Contento de estar aquí con ustedes Compartiendo y aprendiendo a hacer radio Me parece muy bien Pues esto lo hacemos para ustedes Los lectores de El Amor es Redondo Espero que les guste Esperamos sus comentarios Cuando montemos el podcast En el blog Vamos a entrar en materia Les voy a decir los temas Que vamos a ver el día de hoy El primer tema del que hablaremos Será la selección de fútbol Del Vaticano El segundo tema será Los jugadores que no triunfan En el exterior Y aquellos que rinden En un solo equipo Y hablaremos también De la novela Checho Batista En la selección argentina Su proceso Y la aplicación De un proceso similar En Colombia También tendremos dos secciones La esquina matelarística A cargo de Leandro Melo Y fútbol y palabra Que la hará el director De este programa Al final tendremos también Todo tiempo pasado Fue mejor Donde hablaremos De las viejas glorias De millonarios Entonces pues Bienvenidos Todos sean a Radio Redonda El podcast De El Amor es Redondo Si tú no lo haces Si no lo haces La selección de fútbol del Vaticano ¿Jugarán con números romanos en la parte de atrás? No, mire, a mí me causó muchísima gracia cuando leí en Cancha Llena Que es el suplemento deportivo del diario La Nación de Argentina Y cuando ellos estaban como en ese proceso O sea, ¿usted cómo puede comulgar fútbol con Dios? ¿Sí me entiende? Y aparte, ¿usted cómo puede comulgar fútbol con Dios? ¿Usted cómo carachas puede hacer para que se pongan los números en el dorsal de la camiseta? O sea, yo me imagino que debe haber algún tipo de narración en latín o alguna cosa Donde digan, los números del dorsal tienen que ser en romanos Yo me imagino que esos números deben ser en romanos La verdad que era imposible porque ocho son como seis dígitos ¿Sumersi qué opina, Miles? Bueno, yo le digo a Leo ¿Usted no se da cuenta que en Argentina hay un tipo que juega fútbol y se cree un Dios? Ah, no, pero es que ese es otro paseo Ese es otro tema O sea, y aparte de cómo lo tiene como Dios ese personaje Giovanni Moreno también le dicen Dios Ahorita, por ejemplo, está Pere, 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 pere O sea, ahorita en este momento Giovanni es el nuevo Riquelme Es el nuevo Juan Román Riquelme Y aparte de que es el nuevo Juan Román Riquelme Ya le dicen Gio y le ponen la G El 1 y el 0 O sea, cómo se sentirán los mismos hinchas de Racing Dices que ofrecieron 10 millones de euros No, no lo vendemos por menos de 15 Ok, listo, vale, no hay ningún problema Pero volviendo al tema de la selección del Vaticano Vuelvo e insisto ¿Usted cómo comulga fútbol con Dios? O sea, cómo sale ese maridaje ahí, esa ecuación Yo me pregunto en dónde van a jugar No, la cuestión es que, a ver, según lo que he leído La selección, obviamente el Vaticano no tiene ficha en la FIFA Por decirlo así, no es una selección oficial como tal Pero el Vaticano tiene su propia liga de fútbol Pues juegan los curas Entonces quisieron simplemente ser como una selección De los mejores equipos, de los mejores jugadores en estos equipos Y pues llamaron a un técnico italiano, Trapattoni, súper católico él Y pues simplemente hicieron la selección Además que juegan con equipos pues como de la D o la E italiana Que la verdad no tiene ninguna trascendencia Pero la verdad sí me parece muy buena la mezcla En el sentido en que pues une la religión católica con el fútbol Mire, por ejemplo, pues aquí, o sea, seriamente, hablando seriamente Dice acá que el equipo está conformado Aquí en dónde, en canchayena.com, si quieren lo pueden buscar Se llama Faltó la mano de Dios, puntos suspensivos Lo hace la señora Elisabetta Piquet Perdón, no interrumpo En el fanpage, para los que escuchen este programa En el fanpage en Facebook está subida la nota de canchayena Correcto Entonces dice que, por ejemplo ¿Quiénes son los que componen realmente la selección del Vaticano? Unos seminaristas africanos Primero por su contextura O sea, yo no me imagino como un africano Bueno, ok ¿Cómo un africano puede ser seminarista? Bien, hasta ahí vamos bien Pero seminarista Eso me sonó muy racista No, 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 pero no es racismo Como discriminativo No, 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 a ver Vuelvo e insisto O sea, es muy difícil y es muy complicado Pero, a ver Volvamos al tema y no nos apartemos Son seminaristas africanos ¿Bien? ¿Quién o en dónde se entrenan? Se entrenan en el centro logístico Vila Espada En la Guardia de Fianza Que está al norte de la capital orilla Es del río Tiber Pero ¿A qué? Tiber, Tiber Pero ¿A qué venía como el cuento de las elecciones del Vaticano? Mire, Giovanni Trapattoni Que es un ultracatólico Dijo Vale, perfecto Yo voy Los entreno Los beba Hacemos un picadito Rico Y ya Pero no llegó el público Si acaso llegaron Cinco Seis Ocho periodistas Y ninguna cámara de televisión Y todo en fotografía Y realmente fue como Para ellos un fiasco Pero fue un fiasco En el sentido Que Como que no trasciende Y lo importante Era traer a Trapattoni A dirigir esa selección Y lo pongo muy entre comillas La cuestión es que si trajeran a Trapattoni Va a ser un equipo ultradefensivo O sea Todos colgados del palo Recordemos que Trapattoni viene de la escuela del Catenaccio Donde Pues la selección italiana Catenaccio Catenaccio Gracias Gracias Catenaccio Disculpen por mi italiano No, tranquilo Y pues esta selección Y este 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 Técnico Es ultradefensivo Entonces pues la verdad Como que De pronto podría unirse a la liga De las selecciones Que no están afiliadas a la FIFA Bueno ¿Qué equipos enfrentarían A la selección del Vaticano? Haití Por ejemplo Guyana Yo no me imagino Pero la francesa No me imagino esa selección Y me O sea No me la imagino En caso En dado caso Que yo me la imaginara Pensaría que los monaguillos Son como los aguateros derechos Bueno Y si Como Y si al Vaticano Le ha aparecido una selección femenina No Está bien No estaría O sea A mí me parecería perfecto Que Que por ejemplo Hubiera Hubiera fútbol femenino En el Vaticano O sea Que no solamente Para la selección De los hombres Sino también las de las mujeres O sea Las de las beatas No me alcanzo Yo a imaginar Unos curitas corriendo Y si se va a poner Usted a pensar Un poco de viejas Corriendo En el Vaticano Pero yo me las imagino Con sotana Corriendo con guayos Con guayos Canilleras Y sin media O sea Yo creo Yo creo que No usan pantalonetas Sino como dicen las abuelas En agua Bueno Para terminar Les dejo Les dejo Les dejo esto Para que lo piensen Una selección de monjas En sotana Contra una selección islámica De mujeres en Burka Me parece Una idea Excitante Y genial Excelente Bueno jóvenes Y ahora vamos Con la esquina matelaresca A cargo de Leandro Melo Una visión Un poco teórica Y fundamental Del fútbol Eso No estamos soñando Es verdad El talento Hecho realidad De su humildad Salto al éxito Buenas Y ahora es simplemente Un crack Sean todos ustedes Bienvenidos A la esquina Matelaresca Del fútbol Puedo hacer una acotación Antes de que empiece Claro que sí Así como yo no me imagino A los señores del Vaticano Niños oscuritas Corriendo detrás de un balón Yo no me imagino Metiéndole al fútbol Un personaje como el señor Armando Matela O sea yo no sé Usted qué va a hablar aquí Pero yo no me veo No sé Listo No hay ningún problema Ahora sí vamos Esta sección Tiene esta canción Porque Leandro nos vuelve locos Con Matelar Así que yo no quiero Volverme tan loco Echali García Está precisa para su sección No me gustaría ser hijo Del señor Leandro Melo No porque Qué mamera No me aguantaría ni yo mismo Yo me imagino en el estadio De pronto partido Millones de Santa Fe Y con el libro De bajo el brazo Con el libro de Matelar Es que soy mamerto No yo soy mamerto Matelar no es mamerto Bueno pero ahora sí Háblenos de Su esquina de Matelar La versión teórica del fútbol Señoras y señores Con ustedes La esquina matelarística Del fútbol Creo que todos tenemos Una plena conciencia Cuando vamos a un estadio De fútbol Que todas las personas Que convergen En ese punto Llamado estadio Deben tener Inconsciente O conscientemente La necesidad Y la claridad Para saber Qué es un dedo de queso Primero Y aparte de saber Qué es un dedo de queso Hay que conocer El valor Simbólico De pedirle El tinto A la misma señora De siempre Soy testigo De que Leandro Lo hace en el estadio Pide El tinto A la misma señora Y el palo de queso A la misma señora Si esté al otro lado Del estadio Ahora Después de pedir El palito de queso Que eso es Un compendio de grasa La cosa más absurda Y eso va directo A la arteria O sea Eso ya es un problema También Fisiológico Circulatorio Directo O sea Infarto Al corazón Y gastrofutbolístico Y fuera Por ejemplo Fuera de que Millonarios Nos ponen el corazón A palpitar A no sé cuántas revoluciones Por minuto Usted se mete un dedo De queso Con toda la grasa Que tiene Imagínense El paro cardíaco O sea Si no es por millones Es por el dedito de queso De milagro El sábado pasado Más de uno No se murió de infarto Bueno Pero casi me matan A mí en el estadio Los que pudieron ver anoche El programa La Telepolémica Abrimos con un Pequeño problemilla Que tuvimos Con los señores De la Blu-Rain Y bueno Yo me había metido Mi dedito de queso Por eso fue que no pude correr Señor Le voy a cobrar la cuña Por su programa Continúa moleando Siguiendo con la misma Diatriba de los deditos De queso Y el Y el tinto Yo creo que lo más importante Es luego llegar Y acomodarse En el mismo sitio Donde no solamente La proxemia Es importante Sino también La quinesis A su saber Primero Si uno sabe Que a cinco metros Está Una Fémina Mona O mejor De cabello rubio Porque es que ahí Uno tiene que hacer distinción Entre Mona Y de cabello rubio Uno acomomiler puerto rubio Yo tengo una amiga En la universidad Que nos puede ayudar Con eso ¿Será que sí? Sí Es más Es por rista de millonarios Uy Qué problema Lo acabé de ver Por aquí Ah sí Ahí está sentada Y se está riendo ¿Será que sí? Sí es ella Saluditos Jiménez Entonces cuando usted llega Y se sienta Ni siquiera se sienta A veces usted está siempre De pie Durante La mayoría Del Antes del inicio Del partido Y usted detecta A esa fémina Allá Y usted le mira La vestimenta Le mira Los zapatos Le mira La camiseta Y usted deduce Lo siguiente Esta señorita Tal vez Quiera una gaseosa Es lo primero Que uno se pregunta Ajá Ahora en su defecto Si no le gusta La gaseosa Porque pronto Está a dieta La engorda Entonces uno La puede ver fumando Entonces uno dice ¿Qué tipo de cigarrillo Puede estar fumando? Entonces cuando está fumando Mentolado Ese es el problema Por lo menos Ese es mi problema O sea Mi problema es que yo No fumo mentolado Porque no me quiero Quedar estéril Pues eso es lo que Dicen los estudios O sea yo no sé Pero después de que usted Bueno le ofrece el cigarrillo Y ni siquiera se lo acepta Entonces usted de pronto Entabla como una Una O sea usted tiene Un contacto visual Y usted Y ella le dice Quiero Fuego Usted que se imagina Yo estoy que ardo O sea usted le puede decir Yo estoy que ardo Yo estoy que ardo No Bien O sea por eso no hay Ningún inconveniente Pero Ay si bueno Toma Pum Y le prende Le prende el cigarrillo Suena más o menos así Y después de que Y después de que Bueno pero antes de que Quiero recordarle Que está prohibido En escenarios deportivos Consumir alcohol Y fumar cigarrillos No pero mire Eso es una gran mentira Y echa la ley Y echa la trampa Es mentira ¿Cuántos partidos Yo no he ido A donde venden En serio Venden el aguardiente Por medias a 25 mil pesos Si no estoy mal O vende por ejemplo El paquete de cigarrillos A qué se yo X 5 mil pesos Más o menos O sea eso era antes Pues cuando estaban Esas administraciones De millonarios Terminando Como mi Mi parte de la esquina Materialística Quiero dejar como esto En plena conciencia Y como dejarlos A ustedes Iluminados Por mi pensamiento Cada vez Que usted vaya A un estadio de fútbol Lo último Que debe hacer En la vida Para levantarse A una niña Es llevar Tinto Dedito de queso Cigarrillos Y hasta una mala pinta ¿Y la lechona vale? Porque la lechona Occidental del campeón Es buena A mi personalmente No me gusta O sea la lechona Me parece hedionda De verdad que No hay lechona De mariscos Para Leandro Pero hedionda Bueno está bien Hedionda Hedionda como Don Gediondo Edionda como La drae Bueno con esto Cerramos la esquina Materialística Gracias Leandro Por confundirnos más Acerca del fútbol Y sus vicisitudes Y ahora es simplemente Un crack Sueños de niñez Convertir alguna vez Un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Sueños de niñez Pichangas del barrio Cara sucia Sudor y barro Zapatillas Rotas Cara sucia Y los retos De mamá Pero es lindo Jugar Y en su mente Imagina Bueno jóvenes Y vamos con el segundo tema Los jugadores que no triunfan En el exterior Y aquellos que rinden En un solo equipo Les recuerdo El caso La Puya Zuleta Que solo jugaban En el Unión Magdalena Y pues tuvo un paso Con más pena Que Gloria Dentro de los Otros equipos En los que jugó En el fútbol colombiano Así que pues Demen ejemplos Ustedes a quienes tienen Lamentablemente Esta semana vimos O la semana antepasada Hace como unos 15 días La tragedia Del señor Teófilo Mutierrez Sí El Teo El Teo De la gente De la ronquilla El ídolo de Hugo El señor no se aguantó Está jugando en Turquía El señor no se aguanta Le hace falta la farra Le hace falta la rumba Le hace falta las niñas No pero De esa déjesela Más bien ¿A quién es? ¿Al Pio Jacuña? Si no estoy mal ¿Al Pio Jacuña? ¿O al Nene Mackenzie? Al Nene Mackenzie Todos los costeños De hecho Por eso son tan cubones Ustedes después me descalificaban Porque el comentario Era racista Y ustedes se fueron De regionalistas Bueno De todas maneras Continuamos con el señor Teófilo El señor no se aguanta Esa necesidad que tiene De tomarse Su cervecita Su aguardientico De estar con las niñas Y se inventa un poco De carreta Se devuelve para Colombia Y deja al equipo tirado ¿Sabe cuánta plata Tiene que pagar De sanción El señor Teófilo Gutiérrez? ¿Como dos millones y algo De dólares? Y la sanción de la FIFA Dos millones y medio de dólares ¿Y la sanción de la FIFA ¿Cuánto es? ¿Como seis meses? ¿Seis meses? Creo No, no Creo que son Hasta dos años Hasta dos años La cuestión La cuestión que ustedes Pues no se han dado cuenta Es que Infortunadamente El futbolista colombiano Cuando sale joven No tiene educación Aquí no pensamos En la educación De los muchachos Entonces obviamente Pues Salen Y obviamente Todavía tienen como Arraigado Su casa Y pues más en la costa Sin ser regionalistas Ni menos Pero Pero pues en la costa Se vive Todo lo que es La rumba Pues al 100 Entonces en ese sentido Como que salen Y llegar a un país En Europa El frío Donde la gente es muy seca Es Es Tremendo para ellos Pero No nos podemos comparar Con los jugadores de Europa Aquí en Colombia Se hacen jugadores Por necesidad Y jugadores Por convicción Cuando usted se hace jugador Por necesidad Pasa lo que le pasó A Altino Asprella Por ejemplo ¿Sí? Que Sí O No Son dos ejemplos El Tino Asprella Y Juan Pablo Ángel Juan Pablo Ángel Un hijo de papi y mami Un niño que No jugó al fútbol Porque necesitaba Es como Es como Cacá O sea Cacá por ejemplo Viene de familia Muy adinerada Y Cacá en medio de todo Sí Supremamente consagrado a Dios Muy devoto Tiene una esposa divina Y perdió la virginidad con ella Y perdió Exacto Eso es algo Eso es algo que Eso es algo que De pronto nosotros No sé De pronto no cabe Dentro de nuestra Diosincrasia Porque aquí nos encantan Los shows Los castrillos Con video porno Y todo el cuento Ah pero mira Hay un ejemplo Hay otro ejemplo Castrillón Castrillón Se fue dos años Y a México Y llegó con el rabo Entre las piernas Y ahorita está en el Caldas Un día juega Otro no Entonces pues Medio de todo Pues yo creo que a Castrillón Ya no le interesa Y aparte que a Castrillón No le interesa Pues sí Él va teniendo su continuidad Así que Castrillón Ya tiene una nueva carrera En la industria pornográfica Claro O sea Él perfectamente puede ser Castrillón contigo Pantalonetas De tres mangas Pantalonetas calientes Versión dos La revancha No sé Autocensura por favor No pero porque autocensura Estamos en la web No necesitamos la censura Bueno devolvámonos Un poquito Donde estábamos antes Y miremos esa necesidad Del jugador Sí Entonces Pasa lo que Vuelvo y repito Lo que le pasa Al Timas Prilla Lo que le pasa A la gran mayoría A los jugadores colombianos Y es que cuando tienen Un poquitico de fama Y un poquitico de dinero Se vuelven locos No pero mire Yo por lo menos voy a Me voy a poner un poquito mamón Con lo que voy a decir Mauricio Silva Guzmán En estos momentos Es el editor Editor de placer Y gastronomía De la revista Don Juan De la casa editorial Del tiempo Y Mauricio Hace un mes Creo que menos de un mes Se ganó El premio Simón Bolívar de periodismo Por la crónica Que le hizo a Faustino Esprilla Tuve la delicia Y tuve la oportunidad De leerla Y el tipo decía algo Y a la gente Que le importa El hecho de que yo Tenga plata No tenga plata O sea usted por ejemplo Sabe cuánto se gana El tipo Por cada cosecha De caña y azúcar Se gana 700 750 millones De pesos más o menos Y sí con eso vive Más sus carros Más sus caballos Más todo eso Ahora eso es lo que tiene que ver Con la plata En lo estrictamente humano El tipo no puede salir Por las calles de Tuluá Porque por ejemplo Le da bala Que se le atraviesa Pero eso fue en la finca O sea eso fue en la finca La finca Y en el ingenio San Carlos Cogió a los heladores Y no sale en carro Sin el caballo Porque básicamente A él le dio pereza Pasar por el otro ingenio Y entonces dijo No nada chau Yo me voy Y yo paso por ese ingenio Y hasta luego Está bien listo No hay ningún problema Pero mire Hay una vaina muy cierta Que dice el Tino Y es Si a mí por ejemplo Me llega a pasar Un accidente automovilístico En Tuluá Como me pasó Entonces si yo Me dio toqué O me dio rayé Que es medio de todo Pues eso está mal hecho Me dio toqué a una persona Me dio toqué a un carro Lo rayé Entonces ahora ¿Qué es lo que quieren? Claro Como el Tino Asprey ya tiene Y saben que se gana 750 millones de pesos Al año Más sus otras Actividades Yo creería que esos 750 millones No son al año Pero bueno jóvenes Perdón porque nos estamos Desviando del tema Estamos hablando De los que no triunfaron Y Asprey ya En medio de todo Sí triunfó en el exterior Independientemente De la plata que tenga y todo Estamos hablando De los que no triunfaron O los que triunfan En un solo equipo Señor director El que tiene que vaciar Es a Miller Porque él puso el tema Señor Puerto Por favor no me desvié El tema Puerto no se ha desviado Fui muy claro Cuando entré en el tema Y dije Hay dos temas Por los cuales Los jugadores No salen O sea ya le dimos Suficiente ilustración En el primero Exacto Listo perfecto Ahora si hablemos De la realidad Hablemos de jugadores Como Yo tengo el caso De Palmira Salazar Palmira Salazar Tuvo una buena época En el América de Cali Luego pasó por equipos De la A y de la B Y ahorita está Santa Fe y que Pues tres goles Pero Bueno pero si usted me está diciendo Que son los jugadores Que triunfan en el exterior Entonces por qué me habla De Palmira Salazar No no porque también Están aquellos que rinden En un solo equipo Voy para allá A ver Yo creo Que una de las grandes deudas Que tiene Carlos El pibe Valderrama Es esa O sea el pibe Cuando estuvo en el Montpellier Si me entienden En el Valladolid Y en el Valladolid Y cuando compartió En el Valladolid Con Leonel Álvarez O sea que triunfaron Como tal No una cosa es ir al exterior Y otra cosa es triunfar En el exterior Vea por ejemplo A Edwin Congo Odontólogo de profesión Un muy buen jugador Del Once Caldas Vecino mío ¿Cómo dice? Vecino mío ¿De dónde? De su casa De Nueva Marsella Claro No me diga Yo vivo ahí en Castilla Y él atraviesa La avenida Ollacá Sígase boleteando Con todos los oyentes No me interesa De hecho en el barrio Ya me conocen Entonces no me interesa Bueno listo Pero venga Edwin Congo Y aparte Y aparte de Edwin Congo Para ir refrescando Nuestra polémica Yo creo que a Jaro Le fue mejor que a Edwin Sí, claro Por ejemplo Vuelvo e insisto Con Edwin Congo Se ganaba su dinero Contratado por el Real Madrid Y después pasaba Por equipos de la A Por equipos de la B Y seguía cobrando Y seguía cobrando Que es de la vida De ese tipo Oiga Señor director Hay que inventarnos Una sección ¿Qué pasó con? Alguien que nos colabore Entre los oyentes Sí, sí, sí ¿Qué pasó con Edwin Congo? ¿Qué es lo que pasa Con los jugadores? Especialmente los jugadores colombianos Falta educación Falta educación Creo yo Pero un momentico Edwin Congo es profesional Y es odontólogo Entonces O sea, son casos de casos Sí, por ejemplo Eduardo Pimentel En el Boyacá Chico Presidente del Boyacá Chico Y cuando él estaba Director técnico Él decía Mire, acá los jugadores Que vienen Él se iba por los llanos Se iba por la costa Se iba incluso por la orinoquía Y los traía Y les decía Mire, yo a usted Lo que le voy a pagar Es el estudio Y aparte que le voy a pagar El estudio Y le voy a dar para comer ¿Qué es lo que quiero? Que usted me rinda Pero, pero Y ese es un pero grandísimo Que sea buena persona Punto Entonces, ese ejemplo Hay que seguirlo Y no más bien Estar votando No votando corriente Sino estar diciendo Ey, ¿quiénes son los que no triunfan En el exterior? Se devuelven Y son jugadores De un solo equipo Eso podría ser También tema de otra discusión Sobre los que sí triunfan Pero ¿qué son ahora? Yo no me imagino Por ejemplo A Rafael Roballo Jugando en otro equipo Yo sí ¿Rendiría en otro equipo? Sí, yo creo que sí Seguro Bueno Con menos presiones, sí Amanecerá y veremos Y esperemos Que los jugadores colombianos Tomen conciencia Cuando salgan al exterior Que representan el país Y pues Deben hacer lo mejor posible En sus respectivos equipos Bueno jóvenes Y ahora vamos con Fútbol y palabras Esta sección La hemos querido hacer En honor a Carlos Antonio Vélez Y Martín de Francisco Y sus Rebuscadas palabras En el argot Balompédico Empezamos Empezando Balompédico Balompédico ¿Me escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué estás diciendo? Precisamente por eso Viene la presentación Hay un señor por ahí En Caracol Televisión Que presenta ¿Cómo se llama el señor? Cleóbulo Sabogal También conocido Como Lóbulo Parietal Ok Empecemos con Piola ¿Por qué Coños Le dicen A la red Piola No le pueden decir Red Porque Yo creo que Es más gruesa Que una atarraya Porque un guanabanazo Termina en el fondo De la piola Y no Se puede decir Un disparo Termina en la red A los que nos encanta El jugo de guanabana Detestamos el guanabanazo O sea Eso suena como si Mi mamá me estallara La guanabana en la cabeza Uy un guanabanazo Un guanabanazo O sea yo creo que usted Tiene que ver a su mamá Muy berraca Como para que Mi hijo me hace un favor Me puede pelar La guanabana Entonces si mamita No hay ningún problema Entonces usted empieza Y a quitarle las pepitas Y entonces después Pero yo le dije Que le quitara la piel Y pum Tome su guanabanazo Yo creo que es como así Y la pregunta es ¿Por qué guanabana? ¿Por qué no puede ser Un piñazo? Un mandarinazo? Un zapotazo? Un piñazo No es que un piñazo Yo creo que uno Lo puede dejar como Juan Carlos Henao Yo creo que Juan Carlos Yo creo que Juan Carlos Yo creo que Juan Carlos Henao le dieron Zunda no Con la plancha Por el lado Con el cable De la próxima Por el lado de la plancha Ustedes vieron La venderola de Rosas ¿Cierto? Si claro Hermano Es el primo Es el primo No Juan Carlos Henao Es el clon del zarco Primero fue el zarco Después Juan Carlos Henao Primero Y segundo Disculpeme señor director Yo creo que Juan Carlos Yo creo que Juan Carlos Henao Es el hermano rico Del zarco Yo creo que si En serio Pero Pero por lo menos Este si triunfó Por eso Y el zarco El zarco ya está El zarco está lleno Está la jeta llena de vodka Hizo una película Y bueno Y ahorita está cargando tierra Con el pecho Y chupando Dijo mi jefe anoche Una vaina Venga no vaya a decir Quien es su jefe Porque si no se boletea más No voy a decir Una vaina muy particular Que cuando yo hiciera Ta 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 Él ya tendría Tres bolquetadas de tierra A mí me faltó decirle Jefe Es que usted se va a volver minero Yo le iba a decir A muchos Usted se va a volver minero Se va a cambiar Para poder salir a presentar Se va a cambiar el nombre Tocaba meterle la capsulita Para poderlo sacar Así estilo Los dos mineros ¿Lo puedo boletear? Un poquito ¿Un poquito? ¿Otro poquito más? Un otro poquito Ahora se va a llamar Johnny Jaramillo Johnny Jaramillo O sea yo creo que ese sería el nombre Johnny Salgo Oiga vieron Película porno ¿no? Sí Ana no Eso sí sabe Eso sí sabe Lo vi en el periódico La mina que se comió A los 33 mineros No horrible O sea Bueno Antes Terminemos la sección Porque hacen falta palabras Sí señor Terminemos la sección Voy con Una que me parece Deliciosa la verdad Como la guanábana Exactamente Y es Andaribel Eso sí Eso suena a puro término De ingeniería De ingeniero O sea yo me las ingenio Pero entonces la cuestión es Porque por el andaribel Andan los carrileros Andaribel O sea las canchas de fútbol Ahora tienen reales Sí A mí me parece Entonces El doble stopper ¿Qué sería? Porque entonces si fuera por eso El tren Valencia hubiera sido El doble pare El doble pare ¿Sí o no? El doble stopper O sea doble pare Y si le dice a usted El pressing A mí me decían Cuando yo estaba muy pelado Y yo practicaba En la escuela de fútbol Me decían Haga pressing al costado Es como el término Pressing al costado El término que ahora tomaron Aquí en Colombia De los argentinos Es la contra No es la contra Es el contragolpe Sí es que la contra La contra suena como Una contracción del contragolpe Sí Y el contragolpe usualmente Pues no siempre Termina en gol Bueno y si lo van a abreviar Por lo menos digan El contra La contra Eso suena como La calor Bueno Un saludo igual a Carlos Antonio Vélez Si nos escucha Y lo mismo a Martín de Francisco Quisimos que esta Sección fuera Como él dice Prístima Prístina Y Clara Límpida Excelente Yo quiero ver Muchas más Delirantes por ahí Bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve Que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña No mi amor Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Eran otros tiempos Era otra la historia No había medallas Solo hambre de gloria Solo se jugaba por la camiseta Como en el portrero Taquito y Gambetta Y vino una copa Llegó la primera Con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada latido Después vino el Diego Y tocamos el cielo Nos trajo la copa cumpliendo su sueño Y cada garganta gritó en cada esquina Es su sentimiento Vamos Argentina Tanta gloria Tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol Bueno jóvenes Vamos con el tercer tema La novela Sergio El Checho Batista En la selección argentina Su proceso Y la aplicación De un proyecto similar En Colombia Que tienen que decir al respecto Milero o yo Cualquiera de los dos Que le digo Ahí no pasa nada tampoco Como dice que no pasa nada No pasa Así como con el Diego No pasa nada Con Batista no pasa nada Están obligados A ganar la Copa América No, no, no No, venga, venga Un momentico O sea, ¿ustedes creen Que este proceso del Checho El Checho, o sea El Checho Angulo Bueno, me acuerdo El Checho Angulo Venga Esto va como para lo siguiente En estos momentos realmente Lo que le tiene que preocupar A la Argentina Ni siquiera la Copa América O sea, está bien Juegan de local El fútbol para todos Que es un plan de gobierno Un plan maestro O sea, mejor dicho Para los argentinos El fútbol para todos Es para Uribe La seguridad democrática O para Chávez El socialismo del siglo XXI O sea, como por ahí va la cosa Pero La Copa América Es importantísimamente Para Argentina Porque hay que ganarla en casa Pero realmente El proyecto Pues, es que si se puede Llamar de proyecto Porque con Maradona Querían hacer exactamente lo mismo Es pasar los cuartos de final De la Copa del Mundo, hermano O sea, que coincidencia Cada vez que Grondona Está Me lo he dicho Desde que Grondona Está en la presidencia De la Asociación del Fútbol Argentino Argentina Valga la redundancia No pasa De los Cuartos de final El joven Qué pena Lo corrijo ahí A ver, cuénteme Grondona está desde el 79 Y con él fueron campeones No, sí, está bien Fueron campeones Pero Después de la reelección Y en Italia 90 Llegaron a la final Es una racha Estamos hablando De los últimos 15 años De los últimos 15 años Eso es más o menos Como la Como la misma Pecuequería Pecuequería Escúchame esa palabra Y termino de franciscano Pecuequería Lo mismo que estaba pasando Con el señor López En Millonarios No, pero es que Con la grondona Con López No, hermano Estamos hablando De dirigentes Entre comillas No, pero es que Pero miren Lo que pasa es que Grondona se codea Con la presidenta Y con Joseph Blatter Si acaso Juan Carlos López Con el alcalde De Popayán Y con el gobernador Del Cauca Y pare de contar Bueno, pero Político de medio pelo También Deligre Del alcalde De Popayán No, no, no Yo no sé Perdón, perdón ¿En Popayán No hay alcalde? Es más, Popayán ¿Existe? No, mentira Es que pena Que nuestros clientes En Popayán Es por una margalla A la colonia payanese Que nos escuche A todas esas bellas Caucanas Que son fuego No nos desviemos Del tema Y estamos hablando Desde el Checho Batista Va a ser tres elecciones Una europea Una del torneo Argentino Y una con Los juveniles ¿Se puede aplicar Un proceso así? ¿El bolillo Tendrá material humano Para hacer esto Aquí en Colombia? ¿O simplemente O sea, ese mal Es nuestro técnico? Lo primero Lo primero Que tiene que O nos resignaremos De nuevo al toquetoque Y que el perder Es ganar un poco Lo primero Que tiene que tener El señor El técnico De la selección Colombia Es un manual De cómo ser técnico De una selección ¿Un manual? Sí ¿Y que lo haga quién? ¿Por qué? ¿Que lo hagan entre ellos? ¿Que lo haga Pacho Maturana? No, no Que lo haga el señor Ferguson A ver si de pronto Le da un poquitico De clase Al señor Sí, porque es que Por ahí El mismo Casales Llegó y dijo Que él era una guardia entera Y le tocó salir A ofrecer disculpas Por Caracorrayo Y en vivo con él Pero mire, espere Está bien, listo El Checho Batista Primero Va a tener obviamente Pues su selección Pero para él Va a ser muy importante Lo que olvidó Diego O sea, Diego Maradona Le dijo a Messi Messi, es usted Y ellos más Messi, Macherano Y bla 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 Y no sé cuántos más Rodear a Messi Es bueno Es que no es malo O sea, Messi Messi, por qué razón Por ejemplo No juega No jugaba bien Con Maradona A pesar de que tuvo Como, si le conté mal Unas 14 opciones de gol Como con 12 en el palo Compañero Claro que según Maradona Quiero decirle que no es lo mismo Estar jugando con unos volantes Que no los conoce nadie En Argentina A estar jugando con Xavier Hernández Con Iniesta ¿Es lo mismo? No, no, no O sea, no es lo mismo Bueno, entonces La cuestión también es que según Maradona Él sí hacía feliz a Messi Y que Batista solo lo hace Si se disfrazaría de piñón fijo Para nuestros compañeros Piñón fijo es un comediante Como el payaso bebé Como el payaso de Ronald McDonald No, como el payaso bebé Ronald McDonald Le parece Edion de ese payaso Es que es así Como Torquita No, Torquita es más decente Él tiene glamour O sea, contra piñón fijo Torquita tiene más glamour O Miki O Miki ¿Se acuerdan de Miki ochentero? Bien, bien, bien Sí, claro Sí, dejémoslo así Algo así Entonces volviendo al tema Listo, está Messi Y hay que rodearlo Y Messi juega No sé si 10 más Pero yo creo que es al contrario Hay que rodear a Messi O sea, eso es lo que predica Batista No, no, para Y salió el lujo de no llevar Ni a Cambiazo Ni a Zanetti a la selección Y ahorita cuando Batista En los últimos partidos Puso a Zanetti Y puso a Cambiazo La verdad El equipo cambió considerablemente Incluso perdiendo contra Japón Incluso perdiendo contra Japón Sí Hay una baja sensible ahorita Se lesionó Walter Samuel Sí, una Un año sin jugar Por ahí escuché Que está tramitando la pensión Entonces no creo que Tenga mucho problema Pero ¿será que en cuatro años Si le llega? En un año Si le llega la pensión Que no la vaya a tramitar Con el Seguro Social No, pero venga Eso es una pérdida De liberada de tiempo Pero Y aparte de una pérdida De liberada de tiempo Creo que se la merece más Iván Ramiro Córdoba Que el mismo Pero si todavía juega El Chaca Palacios Pero si jugó el Pitufo Si jugó el Pitufo A los 45 Y al Cali Volvió Y al Cali El clásico Y después de rodear a Messi Porque Nos fuimos de Messi al Pitufo Pues obviamente Con la comparación Por la altura Y Tuerquita Y Piñón Fijo Y que más vainas La segunda La segunda Novedad que tiene El Checho Batista Es que le dijeron Señor Checho Batista O sea le dijo Julio Grondona Ey Checho Mira te voy a decir esto O sea como el capo De la cosa nostra El Vito El Vito Señor Corrión Vamos a tener Una oficina de Madrid En Madrid No debería ser Como en Barcelona O sea una oficina Única y exclusivamente Para ir y ver Y visitar A todos los jugadores Que estén en Europa Pero espera un momento ¿Cuántos jugadores Realmente argentinos Hay en Europa? Más de un centenar Yo estoy completamente Convencido Y me voy a buscar Las estadísticas Si Brasil Aporta a Europa Al año Aporta 980 jugadores Argentina debe estar Como por los 700 Más o menos Por los 700 jugadores Al año Si nos ponemos a mirar Colombia aporta Muchos jugadores Que son jugadores Que no son muy reconocidos Y en ligas menores Fácilmente podemos encontrar En Europa Unos 800 jugadores Colombianos Miremos en las grandes En las grandes ligas Así es en tercera O en segunda Pero hay jugadores Miremos en las grandes ligas De Europa Los jugadores de Argentina Que podrían estar En la selección En Inglaterra Hasta Tevez Si Que se quiere retirar ¿No? O sea que ya no quiere Estar más en el Manchester City Es que la del hombre adora Y de la selección Y de la selección también Mi querido Víctor Hay un jugador Que le han dado mucha publicidad Mucho bombo Y es Ángel Di María Ah pero es que Es el muchacho No a mi no me parece Yo difiero con su comentario Yo también difiero Es un tremendo jugador No me gusta Claro que alguien Que está sentado en esta mesa Hace poco lo comparó Con Zidane Y pues tampoco Si yo lo comparé con Zidane O sea la verdad Yo me hago responsable De mi comentario Pero Yo creo que ese jugador No le dan ni en los tobillos A Messi No 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 Nada que leer Obviamente Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Ángel Di María Es Zinedine Zidane No 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 Yo lo que quiero decir Y creo que se lo dije a usted En una conversación más informal Y esto va a quedar grabado Yo le dije Mire Creo que Ángel Di María Es tan elegante Para jugar Como Zinedine Zidane A mí me parece que no No se parece Ni en las letras Que componen la nombre Sí Para mí sí hay punto de comparación Y es por la elegancia Y me parece que es así Y no tanto Y no tanto ni siquiera Que sea así Sino que A mi ojo futbolístico Que usualmente no se equivoca A ver si de pronto Lo vamos a ver Cuando él estaba en Newells Si no estoy mal Yo decía Listo Nos vamos Y yo creo Perdón No nos vamos Sino que Sino que cuando él estaba en Newells Le dijeron váyase Empezó a triunfar Le fue muy bien por Portugal Y pues Por algo Por algo Pero por algo José Muriño Dijo Yo necesito A Ángel Di María En mi esquema Punto Ya Y por eso Ángel Di María Es mi comparación Igual El Checho Batista Tiene que rodear a todo el mundo Tiene que hacer feliz A todo el mundo Y Gustavo Álvaro Y Gustavo Álvaro Va a tener muchos problemas Exacto Ya empezó el primero Después del siguiente día Llegó y dijo Gustavo Álvaro Técnico de Arsenal Le dijo Si aquí lo importante Es que eligen a un técnico Porque sea amigo de los jugadores Estamos en el paso correcto Bueno Esperemos Esperemos entonces A ver qué sucede Con el Checho Por lo pronto La primera prueba de fuego Es la Copa América Y obviamente Los argentinos Quieren ganar su mundial Bueno jóvenes Y vamos a pasar entonces Ahora A todo tiempo pasado Fue mejor La sección La sección donde hablaremos De las viejas glorias Del fútbol En Colombia Aquí Los tres Que estamos En esta mesa Somos hinchas Embajadores Pero porque lo dice Lo dice como con ese Te dejo De dejo De tristeza Es que lo digo con una tristeza Hermano Porque Es que yo hablo con mi papá Un saludo a mi papá Si no se escuche Y hombre El viejo me habla De Delio Maravilla Gamboa De Marino Klinger De Wilinton Ortiz De Alejandro Brandt De Barberón De Barberón Y uno dice ahorita Giovanni Arrechea León Arpajoy La delantera Orgásmica La delantera Orgásmica León Arpajoy La delantera Erótica León Arpajoy León Arpajoy León Arpajoy Alejandro Sichero No pero Sichero jugó bien Contra el Tolima O sea solo ese partido Pero jugó bien Pero entonces recordemos No hablemos del Milloneros de Abra Recordemos No si en serio El de antes Para los hinchas De los De los otros equipos No se preocupen Cada programa Tendremos un equipo Diferente No crean que esto es Una ventana azul Nada más Esto Esto que voy a decir Va a sonar a cuento Vale Esto que voy a decir Va a sonar a puro cuento Pero yo Desfilé por la primera Se de Millonarios El técnico de nosotros Era Eduardo Guilio Y yo si le quiero mandar Un saludo A una vieja Gloria A ver Y va a sonar a cuento A Gloria Valencia de Castaña Una vieja Gloria Había una señora Había una señora En la cafetería Que se llamaba Gloria Saludos a la vieja Gloria En la cafetería de la finca Gloria ¿Cómo estás? En la cafetería de la finca Millonarios ¿Por qué le mando un saludo? Porque muchas veces Uno llegaba O salía pelado De un entrenamiento Ni pa' una gaseosa No seguro Y llegaba Señora Gloria Me fía Y ahora va a decir Usted Puerto Que se le troncó la carrera Por no haber tomado gaseosa En la primera No yo creo que más bien Yo creo que usted No pagó todas las gaseosas Que se tomó Y por eso no triunfó En el fútbol Bueno entonces Seguiremos con este tema Porque las glorias Duran para siempre Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo De tu cerradura No seas dura La mía es pura Mis filosofías De la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enrede Lo que quieres terminar Ya lo aprendí Bueno jóvenes Entonces como les decía Giovanni Arrechea Es que de solo Nombrarlo Me da una vaina impresionante De solo pensarlo Mi cuero es en China Decía una canción de Molotov Pero no En serio ¿Qué pasa con Millonarios? O sea Hablemos de las viejas épocas Igual esta sección es para eso No me voy a desgastar Ya hablando del equipo Ya quedamos eliminados Ya Yo siempre he dicho Que me voy a volver Incha de la Chechiva Señor director No diga mentiras El equipo no está eliminado Tiene una opción Muy pequeña Pero la tiene Como la de Cuando le teníamos que hacer Tres al Envigado Y solo le hicimos dos No importa Pero hay opción Pero bueno ¿Quiénes recuerdan? ¿Quiénes recuerdan? Yo creo que Millernos va a dar más luces Sobre alguna vieja gloria Que tenga anécdota No Un saludo a Néstor Pisa Pisa Que nos está escuchando Y era El asistente técnico De Eduardo Guilio Y Néstor Pisa Jugó en Millonarios También es una vieja gloria Estuvo en la época De Mario Van Emerald Del Panza Videla En la época No sé si estuvo con No creo Que haya alcanzado A estar con Pedro Alberto Vivalda Un saludo a la abuela De Manolo De nuestro compañero En el máster Manolito También tiene rastas Su abuelita Sí, la abuelita Tiene rastas Doña Gloria Para los que nos están Escuchando Nuestro compañero En el máster Manolo Es un rastafari Rastafari Parecido a depredador La verdad No, y no solamente Se parece A un depredador Con bandana Yo nunca he visto Uno de esos Y aprovechemos La parte de los saludos El que está acompañando Al señor En el máster Don Sebastián Para los que son Seguidores de este vlog Fue la persona En la prueba de sonido Que dijo que La selección Debe ser Nacional Nacional Vive en Castilla Por si lo están buscando No, mentira Sebas, un saludo Se baja de la cama Y queda sentado Me están llamando Creo que es urgente Pero no va a contestar Bueno Entonces, oiga No, hablando de Viejas Glorias Pedro Alberto La vez pasada La vez pasada Nos encontramos Tuvimos el agrado De encontrarnos A Germán Gutiérrez De Piñeres Si nos está escuchando Comentarista Del Valeda Sur Radio A quien le damos También un saludo Cordial a todos ellos Tiene una labia Y un verbo Impresionante A mí me gustó La historia Quiero que en este programa Recordemos Esa frase tan paradójica Tan preciosa Que echó Echó Así vulgarmente suene Echó El señor Germán Gutiérrez De Piñeres Señor Leandro Le dejo la palabra En una historia Con Eduardo Retat Con Eduardo Retat Con Eduardo Retat Era el técnico A ver Yo me acuerdo Perfectamente Yo me acuerdo La historia Y su Mercedes Me complementa la frase Cuenta Germán Gutiérrez De Piñeres Que el Caimán Sánchez Cuando era el director Técnico De la selección Colombia Motivaba a sus jugadores Con la siguiente frase ¿Qué es lo que ve En mis ojos Que solo campeones veo? Porque Millonarios Era un equipo campeón Porque tenía mentalidad De campeón No, no, no Estamos hablando de la selección Colombia Cuando el Caimán dirigía A la selección Luego Retat La toma como técnico De Millonarios Y decía exactamente Lo mismo A los jugadores De Millonarios Y entonces Germán Gutiérrez De Piñeres Nos dice Que un día Aquellos Que se pasaron De copas Ajá Al día siguiente Obviamente Todos los jugadores Estaban un poco Enguallabados Termino Con una ligera resaca Enguallabados Y se sube No, eso es diferente Miller Puerto Por favor Autocensura Y se sube Germán Gutiérrez De Piñeres Al bus De Millonarios Y ve a todos Sus compañeros Con esta ligera Resaca Y con ligera Me refiero a Tan ligera Como un carro Tancado Y dice Germán Gutiérrez De Piñeres Delante De Eduardo Retar El técnico ¿Qué es lo que dice Leandro? Dice Germán Gutiérrez De Piñeres ¿Qué es lo que Veo en mis ojos Que solo Chupadores Veo? Eso Y me encanta Me encanta Y esa frase Y esa frase Aplica hoy en día Más de un equipo Muy buena Muchas gracias Por el comentario Ese interno Entonces Gracias Gracias por esa frase Al profe Germán Que le enviamos Nunca lo olvidaremos Yo creo que la vamos a montar En Facebook La verdad Me reí muchísimo En ese momento Son de un buen café Y unos cigarrillos Coca-Cola Pidió él Si no estoy mal Uy la pauta Para Coca-Cola Y esperamos Si por favor Me paga la pauta Si señor Ya llevamos 5 milloncitos Y la niña No deja así Entonces Un saludo Para todas Aquellas Viejas Glorias De una vez Les voy adelantando Muchachos Para el próximo podcast Tendremos Viejas Glorias De Atlántico Nacional Independiente Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Además que Pues tenemos En este momento Acaba de ingresar Una gran visita Al estudio De grabación La porrista Como dice Un prestigioso No sé si Comunicador O periodista Presentador Más bien Dejémoslo Se ilumina La cabina De cristal Excelente Entonces ya vendremos Con esta Super invitada Les adelanto Es una mujer Que nos hablará Desde el punto De vista femenino Del fútbol Usa pompones No pude elegir Soportas a mis cuates Hasta te hacen reír Compartes mi alegría Mi afición Por el fútbol Si nuestro equipo Anota Gritas más fuerte Que yo Somos una pareja De primera división En casa Los partidos De fútbol Son religión Te pones la playera Y sacas la bandera Que siempre adorna Nuestra habitación Bueno, le damos la bienvenida Al estudio de grabación La cabina de cristal Tiene dos pompones Señores y señores Santa Fereña Ella Perdón, perdón Sí, señor ¿Podemos decir la edad? Como quieran Si quieren ¿Cuál es que es tu edad? ¿Ventidós? ¿Ventidós? No, más joven Veintiuno Veintiuno ¿Debemos dar las medias? Eh Ciento cincuenta Por favor, mil euros No, en serio O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto? Eh, yo les podría decir Que la medida de arriba Es como de ciento veinticinco Ay, no es Julia Dios mío La de abajo Es un Como un setenta Setenta Bien, excelente Lo que le sobra Lo que le sobra Y bueno Pues las piernas Pues imagínense Primero la presentamos Primero la presentamos Ya después de las Señores y señores Con ustedes Una compañera Y otros de la universidad Nos tiene a todos Embobados Jimenita La Divina Fandillo Bravo Bravo, bravo, bravo Buenas noches A todos los oyentes ¿Cómo estás? Radio Redonda Radio Redonda Gracias por invitarme Y pues muy contenta De escucharlos Y escucharles pues Toda la carreta Del fútbol colombiano Te invitamos por dos Razones balompédicas Poderosas Cuéntame Leandro Ya las dijiste Uno treinta y ocho Uno veinte Yo quiero preguntarle Jimena ¿Qué es lo que más le gusta El fútbol? Los jugadores Definitivamente ¿Y específicamente? Alguno que tengas En particular ¿Y qué le gusta De esos jugadores? La cachaza Hernández Juan Carlos Hernández Sí, o sea Como algo exótico No, lo que pasa Es que acá Acá exótico Muy poquito Usted no encuentra acá Como los exóticos Como que se fueron Y como que yo no he visto No, al contrario ¿Abundan los exóticos? Córdoba Óscar Córdoba Pablo A Radamel Falcao Radamel Falcao Es como mi favorito Es el más rico Que he visto La verdad ¡Uy! Rico Humberto Mendoza Es nacional Por Dios Sebastián No, sí Estoy de acuerdo Humberto Mendoza En serio La verdad Yo me imagino Que usted se vuelve loca Con los tatuajes De Humberto Mendoza Por lo que estamos Al aire O sea Los tatuajes no No, hay cosas Más interesantes Que un tatuaje ¿Qué carajos Hace un tatuaje En unas buenas piernas? Pero tú no has visto Entonces el video De Castrillón Es un pequeño comentario Pseudo guerrillero El que nos hace Nuestro máster Pero sigamos Jimena tiene más frente Que las fans Ay, no, si Miller, Dios mío Un saludo a toda la gente De las fans Que no se escuche Quiero aclarar Lo que no es Por la frente De su hermosa face ¿Qué hacemos, hermano? Quiero recalcar una cosa Que no es La frente Que tiene su hermosa face No, no, no Es la frente Que tiene debajo De ese hermoso cuello Como nuestros Como nuestros oyentes No todos conocen a Jimena Prometo solemnemente Sobre este micrófono Que cuando se monte Este programa Irá acompañada Por una foto De la visita Excelente No, me parece perfecto Claro, imposible Tienen que deleitarse De algo Y también tienen que Haber más invitados La pueden encontrar La pueden encontrar En Facebook Jimena Fandiño Breve Fácil, excelente Bueno, la cuestión Es la siguiente Jimena Eres hincha de Santa Fe Santa Fe ¿Por qué? Y tenemos la prueba Con Leandro Melo Te vimos como Porrista de Millonarios En un partido Tenemos la prueba Haciendo la declaración A todos los oyentes Y también Hinchas de Millonarios De cualquier otro equipo No era yo Lastimosamente No era yo Muy parecida a mí Era un clon Muy linda Era un clon Además Muy linda, ¿no? Sí Lindo como Se parece a ti Igualito a ti Lindo como movía Sus pompones Sí, claro Y como se le mueven Los pompones Lo que pasa es que Ustedes hicieron el paralelo Cuando me vieron Entonces ustedes La vieron a ella Y se acordaron De mí Entonces eso fue Lo que les pasó a ustedes Señores Quiero decir una cosita Antes Y lindo cuando se ve Desfilando esta niña Moviendo esos hermosos Pompones que tiene Muy parecidos A esos pompones Que tiene la Polista Millonarios Cuando juega Nuestro equipo En la capital de la república Bueno Jimenita Muchísimas gracias Por acompañarnos A ustedes Esperamos contar con tu presencia Más seguido Claro que sí Esperamos escucharte En los próximos Radio Redonda Y gracias por estar con nosotros Esto ha sido todo por hoy Jóvenes Esperamos que les haya gustado Sugerencias Madrazos Dudas Todo al blog Si son tan amables Un abrazo inmenso Y un agradecimiento especial Para Manolo En el máster Manolin Rastin Thank you Para Depredador Valderrama Para Sebas Que nos estuvo acompañando También hoy Desde el máster El de los comentarios Y un saludo A todos A todos Y a todas Las lectoras Y lectores Del blog El amor es redondo Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo Radio Redonda Chao director Chao a todos Se acabó Una pareja en este mundo No pude elegir Soportas a mis cuates Hasta te hacen reír Compartes mi alegría Mi afición Por el fútbol Si nuestro equipo anota Gritas más fuerte que yo Somos una pareja De primera división En casa En casa los partidos De fútbol Son religión Te pones la playera Y sacas la bandera Que siempre adorna Nuestra habitación Te subes a la mesa Te paras de cabeza Si nos anulan Por error Un gol Y aunque eres Mi princesa Tu boca suelta Una que otra Maldición Te quiero más Que a nada En este mundo Porque entiendes Muy bien Que yo amo El fútbol Te quiero más No te quiero más Te quiero más Te quiero más Gracias.